Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les deseamos a todos una feliz y bendecida tarde a nuestra querida familia Josefina de Radio Natividad. Ojalá que hoy sean muchos los que se acogen a esta devoción, a esta devoción a nuestro Padre Espiritual San José, en este miércoles dedicado por la Santa Iglesia Católica, a nuestro Padre, a nuestro Padre Espiritual, el Padre adoptivo, el Padre nutricio de nuestro amado Jesús. Por eso, nos disponemos con un corazón lleno de gozo para pedirle a San José, para que Él nos asista en nuestras necesidades, para que, gracias a ese llamado que Él nos hace todos los miércoles, podamos entrar a su taller y Él pueda cultivar un lirio más en nuestro corazón. Por eso, querido familia de Radio Natividad, queridos hermanos José Finos, hoy estaremos con el lirio número 16, el último lirio, que es la entrega del Señor, la entrega al Señor. Esa gran virtud que San José tenía, que San José tuvo hacia su amado Hijo Jesús, esa entrega a Él. Por eso, con mucho amor y con mucha devoción, ustedes que están allí, desde sus casas, desde sus hogares, vamos todos a prepararnos para que San José, que Él es el que todo lo imposible, Él lo hace, porque no hay cosa que para San José interfiera y le pida a su Hijo que Él no nos pueda a nosotros conceder. San José, tú sabes hacer posible todo lo que es imposible. Iniciamos este momento sabiendo que es el primer miércoles de mes y que hoy, aparte de los misterios gloriosos, debemos contemplar los misterios gozosos para ese gran amor, esos grandes gozos que tuvo San José. Iniciamos entonces con mucha fe, diciendo, San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ser nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Meditación para el primer miércoles de mes. Hoy quiero hacerte sentir mi presencia, porque en ningún momento de tu vida me he apartado de ti. Aún en aquel tiempo en que no conocías mucho de mí porque no te habían hablado de mi eficaz patrocinio, lo importante es que ya has descubierto esta gran devoción que hará mucho bien a tu alma. Recuerda siempre que soy patrono de la vida interior y quien se encomienda a mí asciende rápidamente en virtud y en santidad. Desde hoy proponte honrarme de manera especial el primer miércoles de cada mes. Reza los misterios gozosos del rosario en memoria de la vida con Jesús y María, del amor que les tuve y del dolor que padecí por ellos. Recibe la sagrada comunión en unión con el amor con el que recibí al Salvador por primera vez y cada vez que lo tuve entre mis brazos para consolarle con mi presencia en el momento de su muerte y conducirte a la presencia de Jesús y de María. En este primer miércoles de mes déjame embellecer tu camino e iluminar tus pasos con la luz de Cristo. Déjame ser bellísima escala por la que llegues a Jesús y a María. Déjame perfumar tu corazón con el perfume de los lirios más puros y blancos del cielo. En este primer miércoles de mes entrégame todas las situaciones que te aquejan, tus necesidades y enfermedades, porque cómo no escuchar tus súplicas si te amo con el mismo amor con que amé a Jesús. Cómo no protegerte si busco tu bien con el mismo afán con que cuide a Jesús y de María. Cómo no estar contigo en tus momentos difíciles si soy consuelo de los atribulados. Cómo no estar pendiente de todas tus cosas y librarte de muchos peligros si eres el fiel devoto del casticismo esposo de la bienaventurada siempre Virgen María. Quiero dejar en ti un bello e inolvidable recuerdo los primeros miércoles de cada mes. Espero que respondas a mi llamado y vengas a mi taller a encontrarte a solas conmigo para trabajar en tu alma, sanar las heridas de tu corazón y reparar tu pasado, porque puedes tener recuerdos tristes que hayan dejado huella de dolor o de resentimiento. En este primer miércoles de mes ponte a paz y a salvo con el Señor. Búscalo en el tribunal de su divina misericordia y haz una buena confesión de tus pecados. Jesús te espera para darte toda todo su perdón y lavar todas tus culpas con su sangre preciosa. Amén. Amén. Y aquí estamos San José como tú has querido cada miércoles rindiéndote ese homenaje sabiendo San José que tú sabes hacer posible todo lo que es imposible. Por eso venimos a colocar todas nuestras intenciones, esa gran intención que te hemos venido colocando cada miércoles, la paz de Venezuela y del mundo entero y esa intención que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Inicimos este santo rosario, después las letanías y de último meditaremos ese lirio perfumado que hoy San José nos ha querido entregar como es esa entrega al Señor. San José varón prudente y justo ruega por nosotros y nos encomendamos haciendo por la señal de la cruz y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos en este momento pedimos esa gran presencia del Espíritu Santo para que abra nuestros labios y podamos proclamar la alabanza a nuestro amado Señor y también a nuestra Reina del Cielo, a nuestra Santísima Virgen María. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. San José, patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y contemplamos estos ocho misterios que es la vida pública de San José, que son sus gozos, esas grandes alegrías, también las tristezas y todo lo que vivió San José con la Santísima Virgen María y con Jesús también en sus brazos. Y siete veces en las cuentas pequeñas diremos, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Y en lugar del gloria diremos, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Queremos en este momento de oración, en este momento de bendición, en este momento en que San José, Jesús y María nos llenan de su gracia, colocar a todos los enfermos, a todos los que en estos momentos nos están escuchando desde sus hogares, desde las clínicas, desde los hospitales, a todos quienes en estos momentos padecen una enfermedad, tienen una pena en su corazón, en su vida, sufren del cuerpo y del alma. También pedimos por la Santa Iglesia, pidiéndole a San José que esa Santa Iglesia que hoy lo venera, que Él sea el que cuide, protege, proteja, el que esté más firme que nunca, nuestra Santa Iglesia católica, el que la haga más firme que una roca, a nuestra Iglesia católica hoy día. También colocamos a nuestra patria, Venezuela. Le pedimos a San José que a través de su intercesión coloque a Venezuela allí a los pies de la cruz de su amado Hijo para que seamos sanados, seamos liberados, para que nos dé la paz y para que haya unión en nuestra patria, Venezuela y en el mundo entero. Pedimos por todas nuestras familias, por todas las personas que en estos momentos están privadas de libertad. Pedimos por todos nosotros que llevamos este gran apostolado hacia nuestro amado José para que él nos asista cada día con su amor, con sus grandes virtudes. Te pedimos, San José, que extiendas tu manto sobre todos nosotros y sobre toda Venezuela, que nos mires con bondad, que a través de esa misericordia de tu amado Hijo seamos sanados, seamos libres y que haya esa unión y esa paz en nuestra patria, Venezuela. Y en el primer misterio contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús José y María salvad almas amén en el segundo misterio contemplamos la búsqueda de posada en Belén San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María salvad almas, amén en el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas. Amén En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas Vamos a ofrecernos en este momento, todos nosotros que estamos en esta gran devoción Vamos a presentarnos con un corazón lleno de amor Con un corazón en el que San José ha plantado todas estas grandes virtudes Vamos a pedirle a él que podamos imitarlas así como él es el dueño de cada una de esas virtudes De esas virtudes preciadas que él tiene San José, míranos, míranos con bondad Míranos y cuídanos, asístenos en cada momento como lo hiciste con el niño Jesús y con la Santísima Virgen María Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvat almas Amén En el quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas. Amén En el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salva almas, amén En el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Y en este último misterio, queremos San José también pedirte que en la hora de nuestra partida, también podamos nosotros gozar de una buena muerte, para que seamos llevados a esa gran morada en el cielo, en brazos de Jesús y de María. Por eso te colocamos a toda nuestra familia, que en estos momentos ha partido al cielo, a todas las almas benditas, para que tú, San José, las protejas y las saques de allí, y las lleves como fuiste tú, en brazos de Jesús y de María, y los que en estos momentos están partiendo allí a la eternidad. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas. Amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Amén Letanías a San José Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de paciencia Ruega por nosotros Amante de la pobreza Ruega por nosotros Modelo de obreros y artesanos Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los pobres Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Amén Amén Y meditamos este lirio que hoy San José Quiere y ha querido que plantar en nuestro corazón Como es el lirio perfumado De entrega al Señor Vamos a escuchar Muy atentamente Lo que San José Nos dice hoy Hijo carísimo Los días miércoles Mi corazón Saltan de júbilo Porque sé que algunas almas Vendrán a mi humilde taller de carpintería A recibir mis enseñanzas Almas que me rinden culto y veneración Almas que se acuerdan de que yo existo Almas que anhelan ahondar en su vida interior Almas que se ven en mí Que ven en mí a un padre protector cariñoso Dadivoso Almas que llegan en búsqueda de un consejo De una palabra cálida Almas que sienten la necesidad De mi pobre compañía Compañía que les brinda consuelo Apoyo Luz en su búsqueda Querido hijo Venid pues Que os quiero abrazar Deseo sentir vuestro calor Tengo muchos consejos para daros Consejos que renovarán vuestros pensamientos Consejos que os hará más espiritual Consejos que os despertará El deseo de seguir al Señor De escucharle De vivir su palabra Consejos que os llevará por los caminos de la santidad Santidad que está al alcance de todas las almas Santidad que os asciende por escaleras de oro Hasta llegar al cielo Hoy hijo mío Os tengo el bellísimo lirio de entrega al Señor Lirio que os quitará vuestros harapos para vestiros con ropaje de luz Lirio que os dará convencimiento de que el mundo no es la felicidad La verdadera dicha es Dios Lirio que correrá Lirio que correrá Correrá ve los negros de vuestros ojos Lirio que correrá ve los negros de vuestros ojos Para que podáis ver Lirio que ablandará vuestro corazón Para que podáis sentir a Dios Lirio que os llamará A dejarlo todo para que os abandonéis en el todo Lirio que os despojará De ataduras para que podáis andar en libertad Lirio que os dará deleite en las cosas del cielo Lirio que os desatará de las amarras mundanales Para que alcancéis vuelo Para que os dirijáis en la búsqueda del premio que os tiene prometido Una vez hayas sembrado el lirio perfumado de entrega al Señor en vuestro corazón Sentiréis su gozo en vuestra alma Para que el mundo no os la podrá arrebatar Los dones y carismas empezarán a florecer Las cosas que antes os llenaban Ahora sentís hastío por ellas Hijo amado Os llegó la hora de tomar la decisión De elegir el camino del bien O el camino del mal De seguir a Jesús o a Satanás De optar por el cielo o por el infierno No podéis continuar como navío en altar En alta mar Sin brújula, sin dirección Comprender que vuestra meta Vuestra prioridad Es la salvación de vuestra alma Y para ganaros una de las moradas del cielo Debéis escoger el mensaje del Señor Debéis vivirlo no a medias Sino en su totalidad ¿Por qué os cuesta tanto caminar tras las huellas de Jesús? ¿Qué es aquello que os coarta? ¿Acaso son más importantes las cosas del mundo que servir al Señor? ¿Os llegó el momento de desnudar vuestro corazón? ¿Os llegó el momento de entregarme vuestros miedos y dudas? A nada habéis de temer Porque yo os ayudaré a despertar de vuestro sueño letargo Os sacudiré dulcemente para que os mováis Mováis y reaccionéis Que es urgente que os entreguéis al Señor No posfechéis de vuestra decisión Mañana quizás podrá ser demasiado tarde Vuestra vida en la tierra es como un sueño Que así como de rápido os llega muy pronto Se os va Sé que habéis buscado tanto y nada habéis encontrado Porque aún hay vacíos en vuestro corazón La soledad os abruma La desdicha os carcome lentamente Os hace un orificio y no os dais cuenta Decirle sí al Señor Dejaos abrazar por él Recostaos en su pecho y llorad Necesitáis sacar todo lo que os reprime Todo lo que os entristece Necesitáis recobrar la paz Paz que creísteis encontrar en el mundo en sus falsos dioses Aceptad que estabais bien equivocado Confundido Confundido Que los placeres furtivos efímeros Os asfixiaron Os ahogaron Laceraron vuestro corazón Si hoy le decís sí al Señor Corred a su encuentro Él os espera para daros ese beso Al que tantas veces le rehuisteis Le despreciasteis Él os espera para sanar las heridas de vuestro corazón Con su llanto Él os espera para daros el alimento que os da vida eterna Él os espera para reavivaros Porque estáis flaco Sumamente demacrado Él os espera para perdonaros vuestras culpas Y devolveros el estado de gracia Y el alma nos dice San José Modelo insidne de entrega al Señor Os amo por habernos fijado en mí Os venero por ser el padre adoptivo del Salvador Os rindo el culto que como esposo casticimo de la Virgen María Os merecéis San José Modelo insidne de entrega al Señor Os doy gracias por haberme llamado Cada día miércoles a compartir Y a disfrutar de vuestra adorable compañía Vuestra presencia Eclipsa mis sentimientos Capta la atención de mi mirada Porque de vuestros purísimos labios Brota miel del cielo Miel que endulza la amargura de mi corazón Miel que es néctar suave Que hace que exhale suspiros de amor San José Modelo insidne de entrega al Señor Me moriría de tedio El día que venga a vuestro humilde taller Y no os encuentre Vuestra sencillez me conlleva a despojarme De tanto materialismo Y la arandela que hacen de mí un ser superficial Es debido vivir solo con lo necesario Dios mismo se encargará de proveerme De asistirme de tal modo Como lo hace con las aves del cielo Que ni ciega ni trabajan Y sin embargo Dios las alimenta San José Modelo insidne de entrega al Señor Vaciad mi corazón Removerlo Ponelo en orden Haced que mi única ocupación sea amar Adorar y glorificar al Señor San José Modelo insidne de entrega al Señor Concédeme el vuelo de las águilas Haced que nada me ate a la tierra Que mi corazón y mis pensamientos Siempre estén fijos en el cielo San José Modelo insidne de entrega al Señor Llenad mi corazón de vuestro amor Para así amar al Señor Con la misma intensidad Como vos lo amaste En la tierra y adorarlo como vos Lo adoráis en el cielo San José Modelo insidne de entrega al Señor Toma de vuestras manos Toma de vuestras manos Y llévame a andar los mismos caminos Que vos anduviste Caminos angostos con algunos obstáculos Pero caminos seguros En los que jamás hay pérdida San José Modelo insidne de entrega al Señor Corred el velo de mis ojos Para que vea a Jesús Como al Hijo de Dios Hijo que vos arrolláis En vuestros brazos Hijo al que redisteis Los más celsos tributos Porque sabéis Que este niño Que os había puesto Bajo vuestra protección Era el Salvador Que había descendido a la tierra Para redimir a toda la humanidad San José Modelo insidne de entrega al Señor Condúceme a las fuentes de agua pura Del Sacratísimo Corazón de Jesús Aguas que han de saciar mi sed Aguas que habrán de purificar mis inmundicias Hasta quedar limpio de todo pecado San José Modelo insidne de entrega al Señor Los lirios perfumados Los lirios perfumados Que habéis sembrado en mi corazón Espel en aroma de santidad Perfume de mortificación y de sacrificio Embellece mi alma Y exalta mi espíritu de júbilo San José Modelo insidne de entrega al Señor Soy generosos Al alentarme para proseguir mi camino Camino que me exige renuncias Desprendimientos Caminos notorios en la vida Vida que es transformada Por los criterios del evangelio Evangelio que me comunica La buena nueva Evangelio que me lleva a conocer De Jesús A ahondar en sus milagros A imitarle en sus santas virtudes San José Modelo insidne de entrega al Señor Muchas veces he emprendido El camino de la santidad He querido vivir el santo abandono Pero mi vulnerabilidad Mi inconstancia Son baches que me hacen desandar lo recorrido Estoy cansado Hastiado de una vida sin sentido Quiero entregarme por completo al Señor Servirle solo a Él Amarle con ímpetu Obedecerle siempre Aun en aquellas situaciones Que me sean difíciles de asimilar San José Modelo insidne de entrega al Señor Ayúdame para que Él Si que le dé a Jesús Sea rotundo Definitivo Que sepa vencer obstáculos Que no le cuestione Por el peso o tamaño de su cruz Que aun con mis pies vacilantes Continúe la marcha San José Modelo insidne de entrega al Señor No os separéis de mi lado Sostedme cuando esté en el borde del precipicio Alentad para que no Para no decaer Anímame hasta el día que parta de este mundo A la eternidad Amén 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 Que hermoso Este lirio Este último lirio Que San José Ha plantado hoy Ha plantado hoy en nuestro corazón Es el último Pero pienso que el más importante Una vez más San José Nos pide Que Dejemos a un lado Las cosas del mundo Que Quitemos Quitemos todos esos harapos Con que nos vestimos Y que nos vistamos de luz De esa luz que solo nos sabe dar el Señor Por eso queridos hermanos Por eso queridos hermanos Josefinos Que este lirio que hoy nos ha plantado Y nos ha dado a conocer San José Que ha plantado Se queda en nuestro corazón Que teniendo este lirio en nuestro corazón Tenemos todos esos lirios que hemos venido meditando Cada miércoles Porque San José Nos dice Que si nos entregamos al Señor Le entregamos su corazón Se llena de gozo Y que nuestra alma Se llena de gozo también Por eso queridos hermanos Josefinos Vamos a entregarle a nuestro Señor Toda nuestra vida Porque sin él somos nada Damos gracias a San José Por este lirio que hoy Ha querido plantar en nuestro corazón No lo dejemos ahí Vamos cada día a regarlo más Hasta que un día estemos con él en el cielo Y sepamos que nos hemos entregado de verdad Al Señor Y aquí en la tierra Como él nos dice Dejar las cosas del mundo Lo vano Para estar unidos al Señor Amén Amén Oración a San José Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos En tus manos entregamos todos nuestros intereses y deseos Oh San José Sí Asístenos con tu poderosa intercesión Amén 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 varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. San José, junto a Jesús y María, denos su santa bendición y que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia Josefina, gracias por estar allí en este miércoles. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos.